¿Qué tal amigos? Yo soy Santiago. Yo soy Luigi. Juntos somos el dúo San Luis y estamos muy contentos de poder contribuir y participar con nuestra música en este evento que para esta maravillosa ahorrada que está haciendo el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del Zulia. Y nada, bueno, feliz Navidad y que lo disfruten. Sí, la verdad que, bueno, muy contentos. Esperamos que las jornadas hayan sido hermosas, valiosas. Nosotros es un gran orgullo acompañarlos con nuestra humilde música. Tú que estás lejos Tienes pena Pena en el alma Porque no dejas de pensar Tú que esta noche No puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que en nuestra mesa Para ti Tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Cada día un sueño nuevo que buscar Bajo el cielo azul alegre Bajo el cielo azul alegre Que me das Si el camino se hace duro ¿Qué más da? Con amor y valentía Voy pa' allá Venezuela por haberme dado tanto Estoy contigo Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer Que se derriten corazones Celebrar con cuatro arpa y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela Venezuela tengo en ti Venezuela tengo en ti Los bendiga Gracias Los queremos muchísimo Gracias 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 Gracias